bueno vamos a comenzar a grabar hoy el jueves 12 de noviembre del año 2020 qué esperas lograr hoy sanarme y es que estás enferma sí como de qué de un montón de cosas pues me las tengo que decir a ver cómo le ayudo porque como yo para adivinar tengo vértigo crónico desde hace cinco años atrás vértigo hace cinco años yo le voy a quitar el crónico para qué le pongo el crónico vértigo porque todo lo que digamos va al cerebro y usted dice al cerebro es que mi vértigo es crónico wow crónico es más que vértigo no, vértigo hace cinco años lo digo crónico porque me hizo a un montón de especialistas y todos me desahucian y me dicen que no tengo cura ya he probado cualquier cantidad de técnicas, medicinas y nadie logra curarme los médicos dicen que no tengo cura también tengo sordera progresiva migraña pero espere un momentico usted habla muy rápido por los colombianos y escriben muy despacio sordera progresiva y eso qué significa a ver si yo también la tengo que con los años va uno perdiendo audición exacto ah pues mire por este lado un audífono, mire uno y por este lado otro, mire pero usted ya es viejito desde que inventen los audífonos uno puede oír pero eso, muy bonita la palabra yo no sabía que yo tenía sordera progresiva ahora es que me estoy enterando de que uno va perdiendo audición con los años pero es que usted ya es viejito yo soy jovencita sí, muy viejito yo con 72 años muy viejito y usted que va a saber desde cuántos años empecé yo sordera progresiva es que esto acaso lo tengo desde esto acaso lo tengo desde esta mañana esto ya hace varios años lo tengo allá allá y en cualquier parte donde lleve allá lo tengo no solamente aquí oh bueno, ¿qué más? ¿te ha quedado? yo no me acuerdo yo me acuerdo que mi hija y mis hijos me decían papi, te estás quedando sordo gordo, yo no estoy gordo ¿dónde estoy gordo yo? gordo no, sordo hacía mucho tiempo ellos me decían eso ay ya entonces a usted también le están diciendo que está gorda también ajá, esto ya somos dos ajá migraña también tengo doctor listo, ¿la quitamos toda o la dejo un poquito? todo usted es la que me dice, usted es la dueña de esa migraña dice Aurelio, déjeme un poquito yo le dejo un poquito no, todo de una vez bueno, después no me hagas reclamos ajá, ¿qué más vas a cambiar a retirar hoy? ya, ¿qué más quisiera? bueno, tengo concentrado el frío en mis rodillas frío en mis rodillas frío en mis rodillas frío en mis rodillas, ¿qué pasa? ¿qué problema hay que uno tengo un poquito frío en las rodillas? pero ya es insoportable ah, frío insoportable en las rodillas muy helado, muy helado ajá sí entonces, ¿por qué no se pone algo para calentarlas? unas rodilleras o sea, ¿las ponen los futbolistas? sí me pongo pero o sea, todo es por el momento nada más y luego me regreso con fuerza yo voy a poner aquí frío en las rodillas a ver ¿qué pasa con eso? y yo voy a poner aquí insoportable ¿por qué lo dijo usted? vale siguiente y actualmente tengo un problema en el esófago algo así como reflujo problema en el esófago, reflujo listo siguiente y creo que algo que no algo psicológico mío que no me acepto como soy eso sí es importante no me acepto como soy lo voy a poner con amarillo que se vea listo ahora la cambiamos por otra sí, por una más flaquita quiero una más flaca ahora la cambiamos por otra más flaca siguiente ya creo que nada más eso creo que es lo más eso era todo eso era todo es que estaba muy enferma lo principal es del vértigo mi doctor porque me he llegado a incapacitar me quita la respiración me marea me pierdo el equilibrio me choco caigo en depresión depresión pero yo escribo eso hay miedo sí, bastante ¿miedo a qué? últimamente me he acogido con unos bajones de la presión me pongo helada las manos, los pies y me amortiguan las manos, los pies bajones de la presión me da angustia, desesperación listo rabias, enojos resentimiento sí, lo normal lo normal, qué pena, pero eso no es normal yo no tengo eso no, de vez en cuando no más no más vea, usted no sabe que una cucharadita de veneno de vez en cuando también enferma claro un espinite pescado aquí una sola duele y hace daño entonces resentimientos eso es dañino los resentimientos claro que sí ¿qué más vas a retirar? de pronto dolores que tenga fuertes por ejemplo hace dos años perdía a un bebé y ese fue un dolor demasiado grande para mí ¿cuánto tiempo tenía? dos meses le esperaba con todo el corazón tres meses de engendrado o sea, no ha nacido no, no dos meses en mi vientre y fue un aborto espontáneo alistó un bebé de dos meses en mi vientre listo ¿qué otro dolor hay por ahí? bueno, de vez en cuando me hace cálculos de los riñones así está muy fácil de quitar una cucharadita de sal Epsom o sal de Inglaterra disuelta en agua yo te voy a mandar eso yo te lo pongo ahí en el whatsapp ya y te quita esos cálculos de una facilísimo ya no sé si eso habrá aquí en Ecuador nunca he escuchado eso no, eso es una cosa que lo venden en todas las farmacias eso es super barato ese es el problema que ese remedio tiene el problema es que es demasiado barato se llama sal Epsom o sal de Inglaterra lo venden en todas partes allá muy bien bueno ¿quién ha muerto que te haya querido? mis tres abuelitos murieron mis abuelitos ¿cómo se llaman? Rodrigo Soria Aida Tamayo y Victoria Cobo listo listo entonces vamos a comenzar cierra los ojos vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicomocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos pensamientos recuerdos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que te marcó triste o alegre triste o alegre miedo o enojo bebé o abuelitos y al llegar a cinco quiero que me digas eso que recuerdas tres dos siéntelo si era de día o de noche tres lo que estaba sucediendo cuatro cuatro ¿con quién estabas? vivéncialo siéntelo siéntelo cuatro cinco cinco estoy en observatorio de mi bebé hace dos años con mi esposo y el médico nos dice que lo siente que el bebé no no está vivo que no escucha los latidos vamos a hablar con el bebé a ver qué te dice qué tenías que aprender la comunicación con el bebé será espiritualmente intuitivamente telepáticamente a través de la mente te voy a mostrar cómo va a ser te voy a hacer algunas preguntas y me respondes en la mente ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? recuerda el nombre de la escuela en la que estudiaste ahora si te pregunto y me respondes ¿la respuesta llegaron a tu mente? perfecto así es como el bebé te va a responder pregúntale si va a ser niño o niña y la respuesta es lo primero que llega a tu mente ¿qué te dijo? niño pregúntale ¿cómo se hubiera querido llamar? Sian listo pregúntale a Sian ¿qué te venía a enseñar en esa vida tan corta? la vida es linda pregúntale a Sian pregúntale a Sian que si él está en la luz sí bien, yo le voy a hacer dos preguntas a Sian Sian ¿tu mami es fea o es linda? es linda díselo ¿y es inteligente o es tonta? es inteligente ajá Sian tu mami estaba triste porque te había sido ¿le retiras esa tristeza? sí ¿tú retiras de la toda, completa? sí y en ese espacio le pones a tu mami algo bonito algo feliz, positivo sí Sian yo voy a aprovechar que tú estás en la luz pide permiso a la luz para examinar los oídos de tu mamá el oído interno lo que llaman el caracol allí en el caracol hay unas pequeñas piedrecillas esos granitos son los encargados del equilibrio son los que controlan que no haya mareo examénale los caracoles a los dos oídos de tu mamá mira que esos granitos estén bien, que estén flojos si no están flojos, despégalos, aflójalos para que se muevan cuando uno mueve la cabeza eso envía una señal al cerebro para mantener el equilibrio entonces examínale muy bien el oído interno a tu mami y aplícale el bálsamo mágico sanador si hay que desprender algo, despréndelo si hay que unir algo, únelo si hay que armonizar las energías, armonízalas y aplique ese bálsamo mágico sanador en cada célula en cada nervio por todo el caracol ¿cómo vas, Sian? bien cuando termines me dices para yo hacer un ensayo con la mami barre todo lo que haya que barrer limpia lo que haya que limpiar que esos dos oídos de tu mami queden como nuevos agarramos Mueve todo lo que haya que mover, organiza lo que haya que organizar, ajusta lo que haya que ajustar. ¿Cómo está quedándose ya? Maravilloso, maravilloso. Eso es lo que necesitamos, que tu mami hoy salga como nueva. Bonita, inteligente y nueva. Súper. Sí. Cuando termines me dices. Sian, observa si alguna de las abuelas está por ahí. Aida o Victoria. Las dos. Pasa primero a Aida para que la mami la salude. Carla, saluda a la abuelita Aida. La abuelita. La bendición. Abuela, ya Sian se encargó de limpiar, armonizar, organizar los oídos de Carla. A ti te voy a pedir otro favor. A ti te voy a pedir lo que tiene que ver con la migraña. Examina a tu nieta. Hazle una introspección. Una revisión interior. Y encuentra que estaba causando el dolor de cabeza. No. Lecabal. No. La abuelita. El desierto. Un desierto. Est Was. 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 ¿Qué estaba somatizando tu nieta? ¿Me repites? El papá. Estaba somatizando el papá. ¿Y qué es Carlos contigo, Abuela Ida? ¿Es tu hijo o es tu yerno? Yerno. Es tu yerno. Pues necesitamos sanar esa relación de tu nieta con tu yerno. Necesitamos que lo perdone. Necesitamos que lo retire de la cabeza. Ayúdanos con eso, Abuela. Limpia lo que haya que limpiar. Retira todo lo que haya que retirar. Con una escoba del perdón, barre todo lo que haya que barrer. Todo lo que haya que perdonar. Pero necesitamos que tu nieta hoy quede cero dolor de cabeza. Cero migraña. Carla, ¿perdona a tu papá? Sí. Entonces, perdona, ese es un pambico. Y en ese espacio donde estaba la rabia, el enojo, el resentimiento, coloca algo bonito, algo feliz. Puede ser una muñeca grande imaginaria. O puede ser un paisaje de campo. O una cascada. O un arcoíris de colores bien bonito en la noche. Porque mucha gente se pone arcoíris, pero lo ponen de día. Eso es muy común. Tú puedes poner uno luminoso bien bonito de noche. Que haga contraste con esa luna. Y ese arcoíris de colores, que es espectacular. Eso, entonces coloca un arcoíris nocturno bien bonito. Y observa a quién más quieres perdonar, aprovechando que la abuela Aida te ayuda. Pues ya que estamos hoy en el día intergaláctico del amor y el perdón, aprovecha y perdónalo también. Porque hoy vas a empezar vida nueva. Y cuando perdones a tu hermano, haces lo mismo. Colocas cosas bonitas en ese espacio donde estaba la rabia, el enojo, la angustia. ¿Listo? Busca ver a quién más quieres perdonar. A mi madre. ¿Qué hizo Yolanda? Mi madre... Tenía que dejar a mi padre porque mi padre nos maltrataba y nunca lo dejó. Y sin querer nosotros creamos un resentimiento hacia ella. Yolanda, ¿le pides perdón a tu hija? Pues ese perdón no es gratis. Te va a costar cinco abrazos. Pero de oso. Bien poderoso y bien cariñoso. Entonces, Yolanda, cinco abrazos. Es lo que cuesta perdonar eso. ¡Gracias! Sí. 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 Muy bien ¿Qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone? Nada más Bueno, entonces déjame otra vez con tu hija Ahora Carla, ve profunda otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo Gracias por ver el video ¿Triste o enojada? Triste o enojada ¿Qué encontraste? En potencia Eso tiene solución Si es falta de potencia Eso se soluciona con potencia Abuela Victoria Es tu turno Ya la abuela Ida se encargó de la migraña Sian se encargó Del vértigo Abuela te toca el turno Darle potencia A tu nieta La pones bien, bien potente Lo más que puedas ¿Te encargas de esa abuela? Listo Entonces Tu tarea es A esa nieta inteligente Linda que tienes Ponerle bastante potencia Y me dices ¿Cuándo está lista? Listo 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 ¿Cómo está quedando? Súper, súper, que quede súper potente. Ahora busca profunda algún otro momento en el que tú hubieras sentido mal. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Enojo. ¿Me repites? Enojo. ¿Con quién estás enojada? Con mi esposa. ¿Qué hizo ese es un bambico? Estaba borracho. Estaba borracho. ¿Y lo que hizo fue antes de emborracharse o después de estar borracho? Estaba borracho y me dijo que ya no era la razón de su vida. Ah, no es que los borrachos dicen cantidad de tonterías. ¿Usted piensa que es el primer borracho en decir tonterías? No, ni es el primero ni va a ser el último. Si usted los viera en la cantina diciéndole al borracho que está al lado que lo quiere mucho y viendo como se abrazan entre ellos. Le dice, es que yo te quiero mucho. Y allá está su señora como una culebre enroscada en la cama. No vaya. Yo a usted lo quiero mucho. No, ojalá usted fuera una cantina de hombres para que vea como dicen de tonterías. Y usted estaba pensando que es el primero. No, se ve que no conoce borrachos. Lo que más me dolió es que le hizo llorar a mi hijo. Porque él vio eso. Eso. Bueno, esa tarea es para... Sian. Sian, esto tiene que ver con tu papá. Te toca a ti eso. ¿Qué vamos a hacer con la mami? ¿Cómo hacemos que la mami perdone a tu papá? A ese es un bambico. Para que quede en la grabación, Sian, dinos qué le estás diciendo a tu mami. Perdona a papá. Perdona a papá. Carla es una orden de Sian. Y él está en la luz. No vas a tener más remedio que perdonar al zumbambico. Ok. Listo. Perdónalo. Y busca profunda algún otro momento en el que te hubieras sentido mal. Entra a... Elormiento. Vela... Tue aterror. Tue aterror, ta. ¿O con depresión? Sí. ¿Qué encontraste? Con depresión. ¿Y por qué estabas triste? Por mi salud. ¿Y que estaba enfermo en tu cuerpo? Mi cerebro. No tenía ánimo, no tenía fuerzas. Tenía solo sueño, mareo, solo quería dormir. ¿Y ya eso pasó? Eso fue hace dos semanas. Listo. Abuelo Rodrigo, te toca a ti la revisión, el escaneo de tu nieta. Ya la abuela Ida, la abuela Victoria, Sian, ya han hecho cosas. Es tu turno. Hale un escaneo total, completo al cerebro de tu nieta. Y retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Y armoniza lo que haya que armonizar. Pero retírale por completo esa depresión a esa nieta linda e inteligente que tienes. ¿Qué estaba causando el rubelo? Casi el armonizaje, probablemente unCanada e inteligente. Abuelo, ¿cómo vas? ¿Y podemos saber qué había causado eso en tu nieta? Cansancia Cansancia Hasta Jesús descansó 40 días con sus noches se fue para el desierto Y para entretenerse esos 40 días se puso a contar camellos Todos necesitamos descansar Hasta las escaleras en los edificios tienen descansos Sube un poquito, hay un descanso, sube otro poquito, hay un descanso Hasta la escalera desmento No, tu nieta que descanse Dale la orden, usted es el abuelo En el árbol familiar usted está dos ramas por encima de ella Entonces se cumplen las órdenes del abuelo O se acaba la milicia en Ecuador Dale la orden de que descanse Descansa en México Aida, no hay más remedio Orden del abuelo Tienes que descansar Tocarla Orden del abuelo Bueno Abuela Aida, estamos dando la vuelta El siguiente trabajo es para ti Frio en las rodillas de tu nieta Revisa y encuentra que estaba causando eso Y se las calientas Se las pone a la temperatura normal Y para curiosidad nuestra nos dices cuál era el motivo ¿Qué estaba causando eso? Estaba somatizando miedos ¿Y miedos a qué abuela? A papá ¿A qué? A papá Ah, o sea que Carlos fue mucho el daño que hizo Entonces abuela Primero hay que perdonar al papá Y después le quitas el frío Carla Ya esa tarea también te toca a ti Porque todos tienen que colaborar hoy Hay que perdonar A ese es un bambico de tu papá Y aprovechemos que hoy es el día intergaláctico Al amor y el perdón Y lo están celebrando en todo el cosmos Y donde estaban esos miedos hacia Carlos coloca cosas lindas Bonitas, felices Positivas Puedes colocar por ejemplo a Anthony Puedes colocar a Sian En una rodilla colocas a Anthony Y en la otra colocas a Sian Abuela, ¿cómo vas? ¿Ya le calentaste esas rodillas a tu nieta? Listo Voy a mirar aquí en la lista A ver qué más tareas tenemos Carla, observa Si ya salieron todos los resentimientos Bueno abuelas y abuelo Parece que terminamos Sin embargo, háganle una última revisión bien completa A Carla Por si encuentran algo para retirar Adiós Marcos 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 San ¿Cómo está? Bueno, entonces aquí ya la tarea que sigue es ¿Quién de ustedes se encarga de despertar bien feliz, bien positiva, enamoradamente contenta a Carla? ¿Quién se va a encargar? ¿Quién se va a encargar? Mi abuelito Bueno abuelo Rodrigo, entonces esperamos aquí a que tú traigas esa nieta ya nueva para estrenar ¿Quién se va a encargar? ¿Quién se va a encargar? ¿Quién se va a encargar? Ok. Gracias. 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 Vuelvete a recostar. Y cierra los ojos. Respira lento y profundo. Lento y profundo. Sian, te falta todavía. No has terminado tu trabajo. Así pues, Sian, que manos a la obra. Hay que seguir organizando los oídos de la mami. Hay que retirarle ese poquito de mareo que tiene. Hazlo y cuando termines, me dices, para volver a hacer otro ensayo. Organiza bien los caracoles. El sistema de equilibrio. Limpia lo que haya que limpiar. Un saludo. Especialmente. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Cómo va, Sian? Sinita, ayuda al abuelito y le dices. Y el abuelito Rodrigo te ayuda. Gracias por ver el video. Sian, ¿cómo vas? Muy bien. Cuando termines me dices para ensayar otra vez. Gracias. 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 ¿Cómo va, Sian? Me dices cuánto podemos ensayar. ¿Cómo vas? Porque como la cámara quedó para otro lado, Sian, no te estoy viendo. Entonces habla fuerte para escucharte. Ya tengo. ¿Podemos ya ensayar otra vez con la mami? Sí. Bueno, entonces despiértala tú para que ella se ponga de pie y ensayamos. ¿Cómo va, Sian? ¿Cómo va? Sí, sí. Ya estoy mejor. Necesitamos que quede perfecto. Mira si falta un poquito. Porque Sian está ahí todavía pendiente. Yo no me he despedido de él. Ajá. Estoy mejor. Antes me levanté muy mareada. ¿Está bien así, entonces? Y ya me siento mejor, ajá. Bueno, entonces recuéstate porque yo me tengo que despedir de Sian, que lo dejé ahí pendiente. Te recuestas, cierra los ojos. Ya. Ok. Cierra los ojos. Respira lento y profundo. Bueno, Sian, tu mamá me dice que ya está bien. Yo me despido. Y muchas gracias. Entonces, ahora vuelve tú a despertar a la mami. Pero yo ya me despido. Adiós, Sian. Adiós, Sian. ¿Ya Sian se despidió? Sí. Listo. Bueno, qué bueno, qué rico. Ya. Las vaquitas muy bonitas. A la que no le veo la cara, es a la veña de las vacas. Ahí, tal vez. Todavía no. Veo un corral lleno de vacas. Hay que levantar más el celular. Sí, los dueños de la tecnología no me dejan bien instalada. Ah, no, 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 no. Bueno, entonces dejémoslo ahí. Bueno, la pregunta que le hago a todas las que tienen vacas. ¿Cómo te sientes? Ahora sí ya te veo. Ya. Ahí ya está bien. Ya, doctor. ¿Cómo te sientes? Sí, mejor, mucho mejor. Muy bien. Bueno, a todas las que son dueñas de haciendas, a todas las que tienen vacas, les hago la misma pregunta. Para enseñar el sabio otros, ¿permites compartir la experiencia? Claro. Bueno, entonces ahora sí. ¿A quién le explico cómo descargar la película? ¿Cómo verla? ¿A Anthony? Sería... Claro, sí. O a mi esposo. Ah, no, a tu esposo. Yo le explico si está ahí. Pásalo para indicarle cómo descarga la película. Ya. Oli, mi esposo es... ¿Listo, doctor? Bueno, ahora cuando yo me despida, va a encontrar en la pantalla un recuadro negro así como esto. Eso es de Skype. Al hacer clic en ese recuadro podrás ver el video. Y si lo quieres descargar al computador, al disco duro, le haces clic con el botón derecho y aparece un menú que dice guardar como. Escoges ese menú, escoges ese menú, le das un nombre al archivo y ya te lo guarda. Si hay un video, si hay dos videos, entonces le pones un nombre diferente a cada video. Sí, 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 sí. ¿Se me dice entender? Sí, sí, sí. Bueno, hay que esperar un poquito porque apenas yo me despida, Skype empieza a procesar el video y se demora por ahí un minuto y luego aparece ya en la pantalla. Entonces me despido. Adiós. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Chao. 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 Chao.